Bueno, vámonos con más información porque Brandon Peniche justamente pues resulta que el hijo de Arturo Peniche que también es conductor del programa de Venga la Alegría y es actor, pues dice que se sorprendió porque ya ves que el domingo pues la entrevista con Mara Patricia Castañeda donde Arturo Peniche dice me estoy divorciando por culpa de la pandemia que más que nada es por culpa de la comunicación, dejó de haber según explica él un entendimiento entre la pareja y la pandemia fue la gota que derramó el vaso al momento de que la mujer se contagia de COVID pues entonces él no está tan presente físicamente no se aparece para no contagiarse y eso provoca la ruptura entonces Barry le preguntan a Brandon Peniche y dice a Brandon Peniche no yo no sé nada, yo me enteré por el programa de Mara, yo no sé nada, yo hablo con mi mamá, está bien yo hablo con mi papá y está bien, esto desmiente a Arturo Peniche porque en el mismo programa Arturo Peniche dice que él habló con sus dos hijos y les explicó la situación entonces aquí la pregunta del millón, ¿quién miente? yo digo que Brandon, ¿no? ajá yo digo que Brandon para no meterse en broncas y pues para, no sé, para que le pregunten por su carrera ya es que siempre es lo que dicen, pregúntame mis cosas puede ser, este, pero es que volvemos, ¿te acuerdas que ayer hablamos de ese punto? la honestidad, es algo que el público al final del día sí agradece porque, mira, también fueron y le preguntaron de un canal de YouTube del de Chisme No Like buscaron a Arturo y le preguntaron, hoy Arturo queremos hablar contigo que no sé qué y pues que Arturo dijo, no, y no quiero hablar, y no quiero que me preguntes nada y no voy a hablar de nada, y no quiero hablar de nada y ya dije lo que tenía que decir, este, con un enojo, ¿eh? yo fíjate que el domingo que lo veía, dije, no se nos vaya a convertir en un Alfredo Adame no, no creo, Arturo Peniche siempre ha sido un caballero pues sí, ha sido un caballero por ahorita por el mal momento que está pasando pero estaba muy agresivo por eso me extrañó a lo mejor no le gusta lo que han dicho de él también ajá en ese programa puede ser probable y entonces está enojado un poco pues dijo que no, que no va a hablar que no, que ni le pregunten por qué él no va a hablar y bueno, pues tiene, tiene un poco la razón, ¿no? al final de cuentas cada quien es una cosa muy personal, el divorcio por el que está pasando